¡Suscríbete! 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 Me quieres ver grande A pesar de lo débil que soy Me siento hasta el fondo Me sacas de nuevo Por eso me quedo La fe a ti te quiero a morir Por eso aquí adentro Tú estás todo el tiempo Viviendo de sufrimiento Y si todavía me encuentro Porque me salí de verdad Para darte mucho más Y de entregarme por poco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!